Ya es hora que mi canción Llegué a ti Piano para esperernos la noche Es llegar, escuchar y cantar Es hacer del amor un derroche Y en la luna tu boca besar Piano para esperernos la noche El viento que va navegaré por tu oscuridad Y un rocío de ese frío que me quemará Yo seré tormento y amor Tú la marea que arrastrará a los dos Yo y tú, tú y yo No dirás que no No dirás que no No dirás que no Seré tu amante bandido Corazón, corazón malherido Seré tu amante cautivo Cautivo Seré Pasión privada, adorado, enemigo Huracán, huracán abatido Me perderé en un momento contigo Por siempre Yo seré un hombre por ti Renunciaré 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 A ser lo que fui Tú y yo Tú y yo Yo y tú Sin misterio Sin misterio Sin misterio Sin misterio Sin misterio Tu amante Decesito Yo y tú Comentísimo Tú y yo Me perdés Tú y yo Tú y yo Tú y tú Tú y yo 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 Que arrastra a los dos Tú y yo Yo y tú Sin misterio ¡Los oyes! Sin misterio Sin misterio Seré tu amante bandido Bandido Huracán, huracán abatido Me perderé en un momento Contigo Por siempre Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Seré tu héroe De amor Y como todas las noches en torno al piano bar Nos encontramos los amigos, las voces Pero también aquellos que tenemos la urgencia Como dijera Martín Urieta De una persona que nos arrulle entre sus brazos Y también aquí en contarle de algún y otro fracaso ¿Por qué no? Que en esta vida nos ha dejado enseñanzas Pero a través de la canción Nos abrevamos todos en este piano bar Ese bellísimo recinto En el momento en donde la tradición de encontrarnos De no saber a quién nos vamos a encontrar Siempre nos hace sentir a la vez en familia Por eso sean ustedes bienvenidos Bien hallados, bien sintonizados En el mejor piano bar del mundo En donde además no hay cover Bohemios del mundo ¡Unidos! Y quiero presentar a quienes ya veo que están ocupando Esta barra de la mesa del piano Aquí está con nosotros un amigo de siempre Que admiro tanto por su capacidad de hacer reír Hoy es un programa en donde tenemos comediantes profesionales Que no solamente hacen bien, extraordinariamente bien Su trabajo como animadores, como entretenedores Como showmans, como showgirls Sino también como cantantes Porque los comediantes que son mis amigos Todos nos hemos encontrado irremediablemente En torno a la bohemia Cada quien en diferentes partes Hemos tenido una historia que contar A través de la música Que es el único esperanto posible Por eso quiero que saludemos con un aplauso A Eduardo Manzano ¡Lalo! ¡Lalo Manzano! Antes que nada, gracias por la buena noche a todos A todos en casita, donde estén sintonizando En su celular, donde sea que nos vean Gracias por estar sintonizando Esta buena opción donde la conciencia se funde en emociones Rodrigo La Cadena Gracias por siempre votar Por alimentar las almas A través de Pues de la melomanía que te portas Que es un buen traje que te mandaste a hacer desde muy chavo Te admiro Gracias a mí Es para mí un privilegio estar aquí sentado A la izquierda del Señor Tú y yo hemos tenido una historia Igual que con todos No, no, pero tú y yo Pero tú y yo Especialmente No me metas estas viejas Porque ahorita mismo No digas nada No me digas nada Y márchate Quédate callada Bueno, aquí está Y no te has ido La novia de tantas noches Sí, señor La dama de la comedia Sí, señor Ella maneja esta dualidad del humor Pero también de ser una extraordinaria cantante Ceci Casanova La dama de la comedia Bienvenida ¿Cómo estás, Ceci? Muy buenas noches Muchas gracias Por fin Gracias Te voy a comentar que Que yo cuando empecé en todo esto Le dije a mi papá Que yo quería ser cantante Que México me estaba esperando Y sigue esperando, ¿verdad? Gracias Ya llegamos Gracias por darme esa oportunidad Aquí estamos Además con Bueno, un súper señor Que sabe perfectamente Lo que hace musicalmente Hablando, ¿verdad? Y además Un pretexto maravilloso Porque nos reuniste A varios compañeros El día de hoy Y México me está esperando ¿Verdad? Eso Pues antes que todo Ya estás Lalo Manzano Ya estás Ceci Vamos a ir brindando De entrada Porque los artistas Que vienen También Tienen una Gran trayectoria Pero sobre todo Hoy los vamos a descubrir En su parte sensible Bohemia En su parte Melódica Armónica Porque todos son Gente que sabe Sentir Que sabe querer Y querer muy bien Como es Mi maestro Carlos Eduardo Rico No saben El placer Que es trabajar Con alguien Que admiras Con alguien De que eres fan Y cada uno De mis compañeros Lo saben He tenido oportunidad De mostrárselos Soy su absoluto fan Incluso Que nos digas Que vamos a trabajar Con nuestras partes Más sensibles De preocupación Y cierto miedo La verdad Pero bueno Si aparte De eso podemos cantar Pues está padre ¿No? ¡Aplauso! Para Carlos Eduardo Rico ¿Cuántos años? Y además Qué bien te ves Estás igualito De cuando yo te veía Con Jorge Ortiz De Pinedo ¿Se acuerdan De los comediantes Del programa ese? Tanta gente ¿Cómo? Éramos pobres Por supuesto Pero ahora 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 Acabo De ver una fotografía De mi esposa Y mía En esa época De Jorge Ortiz De Pinedo Y le dije ¿Cuándo nos comimos A estos güeyes? ¿Por qué? No hombre Para nada Sigues muy bien Esa es una pregunta Que nos debiéramos Hacer otros ¿Verdad? Bueno Tú ya no Ya estás precioso No pero ustedes Ustedes se comieron Entre ustedes Pero aquí está JJ también ¡Aplausos! Oiga usted Yo muy agradecido Porque Oiga De todos ustedes Yo soy el único Que dije Que chingados Hago aquí No hombre Pero aquí estoy Con mucho gusto Me mandó llamar Este Rodrigo Yo te agradezco Mucho la invitación La verdad Es que lo haces muy bien Y muy poca gente Te ha escuchado En esta faceta Porque además Lo haces Lo haces rico Decídese Lo haces sabroso Olalo yo Oye pero Sabes que Tengo 38 años De carrera Y lo sigues haciendo rico Y la verdad Es que Me he dedicado A ser feliz Y el término De bohemia Para mí Significa felicidad ¿Sabes? Tú Cuando Cuando les dicen Piano bar Pues no sé Si les tocó Vivir esa época En donde cada quien Llegaba Sea quien sea Pues el pianista Y acompáñeme La que te sepas Tú y la que me sepa Yo Y en qué tono Y ahora sí Que agárrame el tono ¿Qué tono quieres? ¿Cuántos tonos tienes? ¿Cuántos trajiste? Sí, sí, sí ¿De cuántos tonos? Así estuve yo Con la invitación Oye te invitamos Dije yo ¿Qué voy a hacer? Ahí a cantar ¿Qué voy a hacer yo? Y sabes qué Y mándame sus canciones Y a lo mejor A ver cuál le gusta Y le decía Dije yo Ay Dios mío santo ¿Ya viste que subió Subió la canasta básica? Pues aquí traigo los huevos Y además También había una copa De cristal Al centro del piano Desde la cual Yo siempre me robaba Las propinas Yo era de los que Con permiso Dios te perdone A propósito de propinas ¿Cómo piensan las hombres? Las mujeres pensábamos Piano bar Ligar con viejitos ¿En serio? Nunca pensamos Que después íbamos En otras las viejitas Bueno Mi jefita Que era cantante De piano bar Mi mamá Doña Griselda Rico Sí Que le mandamos un beso Seguramente nos estará viendo Era cantante de piano bar Cuando estaban En Can Can Aquellos cabrones ¿Te acuerdas? La zona rosa ¿Cómo olvidarlos? Tenían su piano bar Y ella era la que ponía La copita de los viejitos Cántame esta güera Ahí te voy papá Y era más propina Esta es una manera Única de comprender El piano bar Pero no sería posible Sin el aplauso Que le vamos a dar Al Escuadrón Bohemia A nuestro Escuadrón de la Cueva Marco Antonio del Muro Arturo Bernal Mi querido Martín Arano Y Alfie Y además les ofrezco Un mezcalito Que nos va a traer Mi amigo Diego Nosotros tenemos En este programa Un patrocinador Bendito sea Dios Aplauso muy fuerte Para Dulce Demencia Mira, mira, JJ Te tengo un patrocinador Que si quieres probar La Dulce Demencia Por favor Vete abriéndolo Así quedó Después de dos mezcales Oye, pero primero Saluda a tu público Rieguito Así porque feo no es Velo, velo Oye, ¿qué edad tiene? Le deberías poner una capa A ver si vuela Oye, ¿qué edad tiene El collage Digo, el muchacho ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Collage Collage y Nicolage Tienes razón Es colagena Es colagena Todavía están los 20 Un vasito Te paso para que al final Del programa Me des la mascarilla De la semana Por favor Amarra a Ceci Porque son los que le dan Taquicardia Colagena natural Qué bonito ¿Traes tu Ziploc? A Ceci A Ceci le provocan Que hemos perdido La frescura del amor Respeto por los dos Discutiendo a cada instante Sin razón Sin razón Qué difícil es Hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo Y enfadarnos otra vez ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas Que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte Que te quiero Que tu amor es la única cosa Que yo tengo Si me voy de tu lado Es porque no mi vida Quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Amor Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestra herida Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber si tú Me necesitas Tiempo para saber Si me quieres O me olvidas Qué difícil es Hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo Y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas Que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte Que tu amor es la única cosa Que yo tengo Si me voy de tu lado Es porque no quiero perderte Lo que tú y yo necesitamos Mi vida Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber si tú Tiempo para saber si me quieres Tiempo para saber si me quieres Tiempo para saber si tú Me olvidas ¡Ay, ay, ay! ¡Paguen en dólares al primo, chingada! Algo quiere y no es bailar. ¡Qué bárbaro! O sea, ¿lloraste después de 20 matrimonios llorando? Es que me duele. Déjame aquí tú. Las almorranas, como necesito meter mucho aire, se me... ¡Se pegaron! ¡Gracias, mi vida! Se le calentaron los discos. ¡Sí! Oye, Ceci, qué bárbaro. Qué bárbaro. A mí me encanta este hombre. ¡Ven más! México también lo está esperando. A mí ya me dejó el tren, mamita. Van en el mismo camión los dos. ¡Que tren maya bien! ¡Que tren maya! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡No, pero que tren maya bien! ¡Qué bonito! Te digo, que tren maya bien. ¡Que tren maya bien! Es un chiste yucateco, ya. Pero te lo rematamos, Carlos y yo. Carlos y yo. Adiós. ¡Qué bonito! Que tren maya bien. Si no quieres volver, sabes dónde estaré. Y si no, ya me fui. Ya, 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 me descarriles. Ya, me trencades, carriles. ¡¿Y te lo amasターel web? ¡Ya, ya, ya! ¿A ver tejería? RLINAS PERRECA ¡Eles Priscila! ¡Eles Priscila empecemos! Qué bonito. ¿Cómo se desbocan en el cabrito? a ver mi muchachito ya contéstale a Lalo Manzano mi querida Ceci Casanova oye se pasa, ven colágeno ven dale dulce demencia dale beso porfa, un besito bien cordial a su repinche madre besas lindo pero cual colágeno, ya lo viste de perfil más bien es cola, ya no deja de eso, sabes que se dice dice que el que no tenga que los que no tienen se les va para adelante nadie sale de aquí hasta que devuelvan las nalgas del señor dicen, cuentan, no me consta de aquí no sales, viejito pues yo estoy nalgón pues ahorita casi pegan sus trompas Lalo sin culo, pito seguro las trompas de Felipe no te sientas Rocky no te sientas enséñanos, enséñanos Ceci humillame pretendiendo humillarme pregonaste el haber diseñado mi pasión y fingiendo una otra pena imaginaste que moriría de desesperación si me hubieras querido ya, ya me hubiera olvidado de tu querer ya ves que fue tiempo perdido en que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser que no puede ser y que llegar a que no puede ser creer que no puede ser si pudiera evitar si no tengo tus besos no no me muero por eso yo ya estoy cansada de tanto besar de tanto besar no me muero Por eso yo, yo ya estoy cansada de tanto pesar Vivir sin conocerte ¿Puedo vivir sin ti? ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Aplausos! ¡Ceci! 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 ¡Que vea al público lo que me ando comiendo, chingada! Ya, Ceci, ponen orden a los hombres porque la verdad nosotros nos pasamos y tú siempre tienes... Toda una dama, toda una dama, déjalos, déjalos Yo soy un dominó ¿Cómo? Sí, es una dama Una dama china es un dominó, el tomajadrés, pero... ¡Ay, el de Carpa de 1946, don Chicho! Ese es el chiste Déjalos, déjalos que ladren Oye, Carlos Eduardo, ya que andas diciendo que canciones del recuerdo y que de los cuarentas, de los cincuentas Ahorita que escuchábamos a Ceci, ¿sabes quién me presentó a Ceci Casanova? Gracias a quien yo aprendí a disfrutar del talento de esta gran artista, gran mujer ¿Dónde están las mujeres esta noche en el público? ¡Un grito! ¡Más fuerte! ¿Sabes quién me enseñó a adorar a esta mujer? Gualberto Castro ¡Ay, papá! Nuestro entrañable amigo Yo tengo una anécdota maravillosa con don Arturo Castro Estábamos trabajando en un hotel que ya no hay ese show en frente de la glorieta de Colón ¿Te acuerdas? El Estelaris El Estelaris Y que había varios... Había tres bares abajo Gran Plaza Las Sillas Las Sillas y así Y ellos tenían los hermanos cuatro en un show Jardín Nosotros Y no llegó el comediante que abría su show Y yo tenía el mío con Mar Escalante, Jaime Rubiel y Pepe Carabel Y entonces me manda a llamar el maestro Arturo Castro Y me dice Oye, abre mi show y luego ya te vas al tuyo ¿No? Sí Y ahí voy Qué honor abrirles a ellos Y cuando acabó y me quiso pagar Le dije No, 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 no No me pague con dinero Regáleme un arreglito de este Y después Si no me pague con dinero Así No, si me hubiera dicho yo sí En qué tono me quiere ¿Le enseñas el rimbros? El rimbros ¿Qué por una quita? Qué bonito Y si cantas algo de los castro No te atreves Pero le ayudamos a hacer Sí, pero claro Oye, si se me olvidan las soplas Este A los hombres siempre hay que ayudarlos Siempre Ok Para tu información Allá atrás está El chuchupe de Mo Más chingona de los castros Callito, feliz 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 Imagínate tener Es más, me voy a inspirar en Ceci Casanova Una mañana que yo te encontré Imagínate Invitarte a salir Chajal tosen No te amo No te amo No te amo No te amo Feliz angelical, qué bonito beso me dio, qué felicidad, luego en el azul de la noche de la luna brilló, ya me confundiste. Y suspirando feliz, con sus brazos mi cuello rodeó, de sus labios brotó un sutil, como te amo, apasionado de ser. Son su mejilla, su amor, que soñé, y fundidos en cálido amor, nos adoramos. Y después del amor, su sonrisa angelical, qué bonito beso me dio, qué felicidad. Luego la calma llegó, la noche desapareció. Le prometí otra vez volver. Yo te amo, apasionado de ser. Y después del amor, su sonrisa angelical, qué bonito beso me dio. Y después del amor, su sonrisa angelical, qué felicidad. Y después del amor, su sonrisa angelical, qué bonito beso me dio, qué bonito beso me dio. Y después del amor, su sonrisa angelical, qué bonito beso me dio, 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 qué bonito beso me dio. Y después del amor, su sonrisa angelical, qué bonito beso me dio, qué bonito beso me dio. Y después del amor, su sonrisa angelical, qué bonito beso me dio, qué bonito beso me dio, qué bonito beso me dio. Sonrisa angelical. 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 Ni mis, ni mis Tráenos dulce de leche Tráenos, tráenos Tráenos, tráenos Oye, tráenos leche, olvides dulce Oye, yo nunca ¿Qué dulce sabe tu leche? Siempre, bella culo, leche Siempre quise saber cómo era largo de los locos Adams de joven Oye No entiendo nada de lo que dicen, pero me hacen reír Siempre quise saber cómo era largo de los locos Adams de joven Parapapam 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 La nieta es que hoy la abuela El padre de un tan cumbia La abuela es el padre de una familia muy informal Hablo de amor Qué locura Yo quiero que cante Lalo Ahí están los cancioneros Ahí están los cancioneros No, los otros pendejos están muy buenos con la cantada Oye, ¿te acuerdas? Los otros venimos a abrir Dije pendejos porque tú estás preciosa Pero tú cantas maravilloso La verdad es que se van a llevar una grata sorpresa Quienes no han escuchado a mi querido JJ ¿Te acuerdas de esa que dice Cuando... Ese me gusta A ver, dame esto Cuando te hablen de amor Y de ilusiones Y te ofrezcan un sol Si te acuerdas de mí No me menciones No me menciones De tu pasado Es preciso Es preciso decir Una mentira Les diré Les diré Di que vienes de allá De un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado No olvidando el rencor Le diré que tu adiós Me volvió Me volvió Desgraciado Y si quieres Saber De mi pasado Es preciso decir Es preciso decir Otra mentira Les diré que llegué De donde JJ De un mundo raro Que no sé del dolor Que yo triunfé En el amor Y que nunca he Llorado No sé del dolor No sé del dolor No sé del dolor Pero bohemio Tú no No te subías A hacer el show O alguna rutina O a decir algún chiste Te subías a cantar Quería hacerlo Y es que lo haces muy bien Y lo haces sabroso Y algún día Te escuché cantar Con trío No me acuerdo No canto en el trío No canto normalmente Grito Oigan Una pregunta Primo ¿Te gustan los tríos? Sí Ya Ya Entonces Vete a tu casa Nomás matas tú Oye Ceci Hay lugar para dos más En el camión ese De que van para México Lo estaba esperando Rodrigo Yo te agradezco mucho Porque me da la oportunidad De salir De mi De mi zona de confort De comedia Yo a mis amigos hermosos A mi primo precioso Lo haces muy bien Yo los amo Eres un hombre lleno de sensibilidad Te queremos Te admiramos tanto Y que estés hoy con nosotros Y que haya Que haya yo tenido El beneplácito De sus Grandes carreras De sus trayectorias De su personalidad Para estrenar Este programa Que sean mis padrinos Me hace tan feliz Que bueno que me peiné Salud Que bueno que me Que bueno que me peiné así Porque Salud Rodrigo hermoso Levantemos el corazón Lo tenemos debatado Oye que bueno Que bueno que me peiné así Dijo beneplácito Porque así como me peiné No iba a decir Yo te vi por atrás Y pensé que eras Macedonia Yo pensé que Es que para Para la edad de ustedes Soy Macedonia Y ahora Macedonia En los 90 por tus Me dicen Federica De caballo Ya no entiendo esto Como decía mi tío Enrique Cuenca Primo Cantaste como nadie Oye a mi me decían así En el bar Cuando yo empezaba A cantar en los bares Me decía Cantaste como nunca Pero perdimos Como siempre Oye están ricos Los neados del flaco Están ricos los neados del flaco Con ese traje que trae Te juro que lo veo Parece como un muñeco De pastel de 15 años ¿Verdad? No me quieres comer Que es diferente Pero cuando ya le apagaron la vela Porque Sí, ya vi que ya le sopan El cuarto de Tula Recogió candela Se quedó dormida Y no Apagó la vela Maestro Pon orden Fíjate Escuchen a Lalo A ver Así como a Lalo Lo hemos visto triunfando Pues desde la guerra de chistes Que bueno Está aventado Aprovechando el comentario Mi querido Rodrigo De la cadena Yo entré a guerra de chistes Y hablo en primera persona Porque de ahí surge Y desde ahí parte la impronta Gracias al señor Aquí frente a mí Estoy en guerra de chistes Espérate La invitación Te tengo un Bésame Un obsequio No, pero llegue y dile No, bésame No, te guste y Lara Pendejo Mírame, mírame Bésame, bésame Bésame, bésame Morenita Que me estoy muriendo Por esa boquita Mírame, quédeme Bésame, morenita Mírame, quédeme Bésame, morenita Se me paró la ría Con esa colita Tápate los oídos Carlos Eduardo Ay, son unas perras Estás estúpida Siempre Ah, bueno Gracias a mi primo JJ Yo entré a guerra de chistes Porque el balazo Era para él Pero él no pudo Porque fue Tuvo un jale Me dice Asparo Cúbreme Voy, llego Y rompí Ok Ahora cántalo Gracias Les voy a decir algo Tú fuiste el que Descompuso el coche Para que no llegara Sí, en Mérida Señores JJ Carlos Eduardo Ceci Señorito Señoritos Ya no me beses Haznos Llamó a usted Haznos entrar Una de las canciones Fíjate Así como Estos hombres manejan La, 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 la Pues con la genialidad Y la rapidez Y la Son instantáneos Pensando Porque estos hombres Son rapidísimos Hay una canción Que yo te he escuchado Y que quiero Que me hagas Se vienes muy rápido Híjate Hasta ahorita me cayó El veinte Fíjate Son muy rápidos Sí, sí, sí Son precoces Sí, sí Oye Esta canción Sí, miro Cántame esta de loco De Alejandro Hernández Ay, Dios mío Bueno Antes que todo Antes que nada Ay, no se asoja Saludita Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Sí, señor Está Con dulce de menes Ya sé si no le pidas mucho Con que le llegue aquí No sean así No está hablando contigo Usted está diciendo Que somos bien rapiditos ¿Qué es a qué? ¿Vas a cantar esa, primo? Voy a tratar de acariciar las Notas musicales Las almas con esta canción Que yo alguna vez escuché Y sí la grimie La grimie La puedes cantar Traía algo de cistitis Entonces la grimie La grimie Básicamente por la infección Urinaria que traía Chistes patrocinados Por el INPI Ahí no existe, ¿verdad? O me hubiera gustado llorar Pero era más este Por cepillín Pues la cistisercosis Y recuerde El incente espera ¡Ya! Adelante No, no, no Lúscase maestro Ponchele Acábe Se comas ese teclado Por favor Blancas, negras Hazme tuyo Así son las bohemias Qué bonito Y por favor Y por favor Si traen telefonito Con video Por favor Úsenlo Grábenme Llévense este Recuerdo que en la puta vida Lo van a ver hoy Yo creí que pónganlo en vibrador Y se lo van a ver Yo creí Y la voy a ir leyendo Porque bueno Si es la última vez Hagámoslo Sin prisa Déjame recorrer Tu cuerpo Beso a beso Si es la última vez No me das Tus caricias No te quedes con ganas Total Te irás mañana Te pido Que me regales Esta despedida Aunque me mates Déjame con vida Con el recuerdo De tu piel Estremecida Te pido Que no te duermas Vive, vive Mi despero Me lo merezco Porque yo te quiero Si es la última vez De tu piel Si es la última vez Deseo preguntarte Si existió alguna vez Una vez Que no te amé bastante Si es la última vez Si es la última vez No me das Tus caricias No te quedes con ganas Total Total Me iré mañana Te pido Te pido Que me regales Esta despedida Aunque me mates Déjame con vida Con el recuerdo Con el recuerdo De tu piel Estremecida Te pido Te pido Que te duermas Vive mi desvelo Me lo merezco Me lo merezco Porque yo te quiero Porque yo te quiero Si es la última vez Si es la última vez Que me lo merezco Que me lo merezco Aunque no sea Si es la última vez Hazlo Como nunca O sea Bien Y más porque O te vas tú O me voy yo Pero es Es un tributo A la sexualidad Tan mal estamos No quiero entrar En detalles Pero este Pues de aquí De los estimados Pues hay opiniones Mi mujer dice Que yo en la cama Soy un león ¿Cómo? Es que me la paso leyendo León Ay yo soy babosa A mi me puso Mi mujer un madrazo Por 28 años De mal sexo Y se lo regresé Qué bonito Cómo supiste Pendeja Ah Qué bonito Ah No, no, no Qué frío ¿Quién te dijo? O sea Hay tutoriales No No, no Espérate A mí mi mujer Se llama Camasutra Me la pela El Camasutra Yo lo leí hasta la página 68 ¿Por qué? Porque después de ahí Puras mamadas No, espérate Pero eso es Espérate Es inocencia de las mujeres Dime si no sé si No, no, no Es inocencia de las mujeres Mi mujer era tan inocente Que la noche de bodas La almohada En vez de ponérsela aquí Se la puso acá en la cintura Le tuvo que decir Ay no va Quería dormir Quería descansar roncando No, es que piensa con el culo Ya ves que yo conocí a Rodrigo De la cadena maravilloso Que me invitó a la cueva Y que tuve el placer De arruinarle la noche Sí, porque además dijo Espero que Es un placer Que espero no se vuelva a arrepentir Oye, Rodrigo en la cadena Con todo su público hermoso Yo le dije a Rodrigo Como la traigas Dijo Dijo Rodrigo No mames Pinche jota jota Ya me acostumbré Tú me acostumbraste Ay perro Toña, Toña Ceci Deleítanos Con tu talento Por favor Tómame en tus brazos Mocos Y embriágame de amor Llena mis sentidos De ti Pon tu boca pequeña Dentro de la mía Y dame un beso Sin fin Quítame el aliento De tanto amar Y amar Y no me dejes Pensar Echa fuera de mi pecho Este amor Que aún le tengo Abrígame Consuélame Espérame De esta pesadilla Y hazme olvidarlo Por favor Hazme olvidarlo Hazme sentir Y que no es el único Querer Borra sus huellas De mi mente Y de mi alma Arráncalo De mi piel Hazme olvidarlo Para siempre Hazme olvidarlo Y en el vacío Que dejo en Mi corazón Un aguijón No te dicen Que se saca Hazme olvidarlo Con tu amor Con tu amor Quítame el aliento De tanto amar Y amar Y no No me dejes Pensar Echa fuera De mi pecho Este amor Que aún le tengo Abrígame Consuélame Libérame De este sufrimiento Y en su vida No por favor No me dejes Me sentir Que no es el único Querer Borra sus huellas De mi mente Y de mi alma Arráncalo De mi piel Hazme olvidarlo Para siempre Hazme olvidarlo Llena el vacío Que dejo en Mi corazón Un aguijón Cuando tú dicen Que se saca Hazme olvidarlo Con tu Amor Quiero todo con Sergi Fíjate que no me arrepiento De haber vivido contigo Dos años De ser tu marido Cuarto Creo No me arrepiento Mija Fueron cuatro años Marido La pantufla Bebé La gente va a pensar Que tengo esos malos gustos No seas así Jota Jota Perdóname Pero me chistó su canción Yo le agradezco A la vida Haber que tenía Así en Baby Doll Así chiquita Yo mejor no hablo Es que es el tenorio Baby Doll Es el tenorio cómico Esa parte omítela Es que de aquí De aquí de todos nosotros Eres como la uña Supuestamente Porque la uña Nos la hemos comido Todos Es cierto ¿Qué es eso? Ay no Contéstale Te voy a decir una cosa Ceci por favor Pon en orden Te voy a decir una cosa Eso no es cierto Siempre dicen Ya me la comí Ya me la comí Pura Nada ¿Quién de los tres Es el más pitocito? No es cierto Dilo 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 ¿Qué te voy a decir? ¿Quién de los tres Es el pito más chico? Dilo 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 Que se sepa Entre más grande Tenga el hocico Más chico tiene Sí, claro Bonito te lo estoy diciendo Oye Lalo, Lalo Lalo Te estoy diciendo Y siempre dicen eso Ay llámela En mi vida he visto a Ceci En paños menores Ni desnuda Mucho menos No, el señor es una dama Y es la dama de la comedia Estás cantando Como nunca Vamos a darle un fuerte aplauso A Ceci Casanova Porque la verdad Ceci Es que a mí me decía Gualberto Mijito La señora Casanova La señorita Canta hermoso Pero canta Cañón Sí ¿Me dijo Alberto? Yo siempre he sospechado Que es un güey operado Porque es muy De hecho De hecho no es mi comadre Es mi compadre No, porque pistea Cabrón Y la he visto tirar madrazos Ay Dios Santo Nos libre la hora Dios poderoso Oye, ¿cómo dice esa canción Que se aventó? Bueno, todos han cantado Un repertorio muy lindo Pero Lalo cantó lo que se le dio la gana Porque es una canción Que uno no canta Ni para el show Ni para quedar bien Ni para Sino para estos momentos Sí, para estos momentos De Melomanía De intimidad De confianza La neta Conectar con ojitos Y estamos ahorita Con un ambiente Tan Tan cercano La verdad es que Si ustedes creen que así Son las reuniones De todos los artistas De los artistas Sí Bueno, pero faltan unas putas aquí Y unas putas No, no No es cierto Y droga por allá Eso es mentira Les voy a decir La verdad Se la pasa Se la pasa Unas putas de filete Ya llegó el petróleo Sí, puntas Dice puntas Oye, las puntas de filete Las puntas de filete Carlos, Carlos, Carlos Cántame lo que tú quieres Lo que nadie sabe Lo que tú tienes ganas de cantar Y yo sé que tienes por ahí Alguna canción De lo que en el argot Le decimos Las caras Las caras Sí Es una canción Que tuve el privilegio De que Ay, de las caras De que Daniela Romo Fíjate Me mostró esta canción Por primera vez Ella había hecho un éxito Que todos conocemos De que vengan los bomberos Que me están quemando El de Blas Que se llama Ella, ¿no? La autora Oye Y entonces No, no, no Es la de Y el único que me gusta En la de Silla musical No, pues ahí entra hasta Chicocheo Yo por lo pronto Me sigo chingando Un vinito encapsulado ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Ven cómo no se oye uno con mamón? ¡Qué bonito! No, no ¿Cómo se ven que son del mismo lado? O sea, están del mismo lado Están del mismo lado Y yo unas criadillas en rollo Eladia Blasquez Se llama la autora A ver, a ver, a ver Eladia Blasquez Se llama la autora ¿Qué pasó, bebé? Y entonces me muestra O sea, tu huevo en salchicha Y creo que todos hemos candado A mi manera Cuando ya sientes que Es que esta canción Está en el mismo nivel En la misma altura Y además nos abre Creo que un poco más Los ojos de saber Que vivir Que ser mayor Que tener muchos años recorridos No nos da derecho A juzgar a nadie La canción Que bonito Dice No permanece A ver Por favor Te voy a hacer una Entradita Una introducción Es que esta sí es Totalmente Ya está muy pasada La tuya Vamos a darle un aplauso A este gran maestro Que es Carlos Eduardo Rico Maestro de todos Si o no, Lalo Si o no, JJ Si o no, señor Un icono No permanecer Y transcurrir No es perdurar No es existir Ni honrar la vida Hay tantas maneras De no ser Tanta conciencia Sin saber Adormecida Merecer la vida No es callar Y consentir Tantas injusticias Repetidas Es Una virtud Es dignidad Y es la actitud De identidad Más definida Eso de durar Y transcurrir No nos da derecho A presumir Porque no es lo mismo Que vivir Honrar la vida No permanecer Y transcurrir No siempre quiere sugerir Honrar la vida Hay tanta pequeña vanidad En nuestra torpe humanidad Adormecida Merecer la vida Merecer la vida Es erguirse vertical Más allá del mal De las caídas Es Igual a darle a la verdad Y a nuestra propia libertad Y a nuestra propia libertad La bienvenida Eso de durar Y transcurrir No nos da derecho A presumir Porque no es No es lo mismo Que vivir Honrar La vida La vida Ahora entendemos por qué le llaman Maestro Carlos Eduardo Rico Sí señor, yo voy para allá con usted también Hermosa la trayectoria del compañero Bravo Carlos Mira qué aplauso te vamos a dar todos I love you Que nos hemos perdido Que nos hemos perdido en el tiempo Estás perdiendo el tiempo Estás grueso pero te ves delgado Tocayito Mira Al final de cuentas yo decía Y ya Y perdón que les diga esto Pero es que en casa no tengo con quién platicar Oye a ver Cómo se han perdido estos momentos Tan maravillosos como la letra que usted cantó Maestro precioso, querido amigo Eduardo Qué bonito Porque nosotros éramos O somos Hombres que venimos de ser románticos Y de dar putazos en la vida De saber de buenas letras Es que Buenas viernes De saberlas escribir y de saberlas entender Es la historia de Garrigui Cámbiame la receta Ustedes tienen la gran virtud De salir a entretener Aunque nos estemos Haciendo trizas por dentro Así es Cuántos hay que cansados de la vida Enfermos de pesar Muertos de tedio Hacen reír como el actor suicida Sin encontrar para su mal Remedio Ay Cuántas veces al reírse llora Nadie en lo alegre de la risa fíe Porque en los seres que el dolor devora El alma gime Cuando el rostro ríe Si se muere la fe Si huye la calma Si sólo abrojos nuestra planta pisa Lanza a la faz la tempestad del alma Un relámpago triste La sonrisa En este triste carnaval del mundo Que la vida son breves mascaradas Aquí Aprendemos a reír con llanto Y también a llorar Con carcajadas Que bonito Entre melón y melame Que pelo No, no, no 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 Entre melón y melame Yo soy la rica Ah, que la chingada Cambiando la receta Oye Oye Esa, esa, esa historia que acaba de hacer Don Carlos Eduardo Rico Es cierto La vida es la descripción La crónica perfecta Así es De quienes en esta escena vivimos Alejandro Jaén tiene una canción Que se llama Ser Artista Que habla de algo similar Yo no suelo Yo no suelo ¿La cantás? Yo no suelo cantar en este programa Ay, sí, por favor Por favor Échale Pero se las voy a hacer Por favor A mí han de dos A mí después de que cantes Alejandro Jaén Tanta gente me pregunta Lo que siento Cada vez Que yo me subo A un escenario Y yo siempre digo Cuesta tantos años Que un artista lucha Por ganar aplausos Al principio Uno tiene que llamar A mil puertas que se cierran Y esperar A que llegue Esa oportunidad Y si la suerte Y el talento Te acompañan Tal vez un día Llegarás Pero después Pero después Es mal difícil Todavía Mantenerte Que triunfar Que triunfar Y es que ser artista Es un camino Largo Largo y duro Hay que trabajar Bastante Se los juro Hay que darle Fantasías A las cosas De la vida Para así Para así poder Cantarles Algo nuevo Cada día Y escribir De noche Hasta que salga El sol Otra historia Y otra nueva Melodía Y tener Siempre a la soledad Por compañía Pero si mil veces Volviera a nacer De seguro Que mil veces Volvería A luchar Pues para mí Cantar 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 Reír Hacer llorar Hacer reír Hacer cantar Tocar reír Bailar Porque cantar Cantar Me da la vida Tocar reír Hacer cantar Tocar reír Tocar reír Tocar reír Que barbaridad No, no, no Que ano ¿Estás? En este momento se termina el programa Muchas gracias Pues sí, ya para qué cantas Ojitos te veo en la casa Pero si mil veces Volviera a nacer Te aseguro Que mil veces Volvería A cantar Pues para mí Soñar Cantar, reír, hacer Bailar, hacer, llorar, hacer, reír Bailar, cantar Sufrir, gozar Pero cantar Me da la vida Me da Me da La vida Me da la vida Yo no te voy a vivir Yo no te voy a vivir Yo no te voy a vivir Diego Ven Ven No mames Me encanta porque imagínate a la gente Es su pinche madre, ¿quién trae mota? Oye, Rodrigo... Ya se prendió este pedo. Ve. Ya. ¿Te imaginas al público que esté viendo este programa? Oye, quítale la cabeza al hoyo. Mete la cabeza al hoyo. Mete la cabeza al hoyo. Mete la cabeza al hoyo. Susanita, tierra, tonto. Susanita, tonto. JJ se la come. ¡No, no, no! Porque ya empezaba a bailar. Porque ya empezaba a bailar. Porque ya empezaba a bailar. Porque bailando tú eres reina donde quiera. Con esa gracia con que mueves tus caderas. Dice. Ahora sí muevo mis caderas. Oye, ahora sí. Espérate, espérate, espérate. JJ se está zafando de cantar cachondo bohemio. Baila como Juana la cubana. Baila como Juana la cubana. Deja hasta la serie de la mañana. Baila como Juana la cubana. Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas. Baila como Juana la cubana. Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas. Baila como Juana la cubana. Es solo papá. La de abajo. Mira, se quedaba poco. Quedaba poco Les digo algo Este ha sido el programa Más entretenido Más sabroso, pero a la vez nos han llevado De la risa al llanto A la reflexión Eso se llama bohemia Bohemia no es cantar nada más Cuando tú compartes O departes Una Una mesa Con compañeros No es cantar, eso no es bohemia Rodrigo, cantar es Esto que nos diste la oportunidad De venir a hacer contigo Bohemia es desnudar el alma con tus cuates Con tus amigos Me gusta señora, me gusta señora Joterías No, 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 ya bien caliente Déjale en paz Bueno, para eso Ya bien caliente, échamelos aquí Aquí para que te diga Mamá, mamá, mamá Bueno No, 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 no Para hacer los caballitos Y en lo que ustedes bailaban Yo les cambié el plato Porque estaba más lleno el de ustedes Yo sigo tragando Les voy a decir algo No te hagas Te toca cantar Te toca cantar Pero voy a Antes de que cantes Voy a decir algo Sí Bohemio Según dice el diccionario Sí, señor Es persona de vida irregular Es quien vive en desorden El camino Buscando su mentira Y su verdad Pero al bohemio Yo lo definiría Como un enamorado singular Que sueña Y que realiza lo que sueña Cuando su yo Se pone en libertad Me gusta ser bohemio Y a su tiempo Tomarme alguna copa Y olvidar Odio la esclavitud De la rutina Pero sé detenerme Y valorar Palabra Que me gusta ser bohemio Vivir intensamente Mi ansiedad Me apasiona charlar Hacer amigos Pero adoro también La soledad Me gusta la bohemia Que se vive Escuchando la música inmortal O las dulces canciones De nostalgia Sensibles Como el alma popular Me gusta Ser bohemio Con excesos Y ver permanecer Sin despertar Me fascina Hacer versos Y canciones Sin buscar El aspecto material ¿Lo oyeron bien? Soy un bohemio raro Lo comprendo Me disgusta lo feo Me hace mal Me gusta ser sincero Decir siempre Mi manera de ser Y de pensar Hay cosas que no deben Confundirse Se puede ser bohemio Y ser capaz De disfrutar La dicha del trabajo Y de una responsable dignidad Malvivencia Lo juro No es bohemia Es solo malvivencia Y nada más Como si Me dijeran Que el vicioso Por vicioso Es bohemio No es verdad Bohemio es el que goza Con lo bello El que sabe Vibrar Y hacer vibrar El artista Se impone Sin desearlo Su pensamiento Su creatividad Al bohemio Yo lo definiría Como un enamorado Singular Que sueña Y que realiza Lo que sueña Cuando su yo Se pone En libertad Me gusta el vino Y la mujer Cuando llora Las golondrinas Y también Las señoras Chartar balcones Y abrir las ventanas Y las muchachas En abril Nada más en abril Comparadito, ¿verdad? Sí, porque ya en mayo Se cae el agua Me gusta el vino Tanto como Las flores Y los Amantes Pero no Los traidores Todavía no El pan casero Y la voz De Dolores Juana Petra Panchala que sea Y el mar Mojándome Los pies Viene No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad No tengo edad Ni por venir Y ser feliz Es mi calor Es mi calor De identidad No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Ni ser feliz Ni ser feliz Es mi calor De identidad Ojalá 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 Cálmate, Dulce Cálmate, Dulce Que te vaya a morir Ojalá Que se acaben tus penas Que te digan Que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te dé lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más Nunca más Volveré a molestarte Nunca más Volveré a molestarte Yo te adoré Te perdía Te animo Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces Dejaste encendida Yo no sé Cómo voy a apagarla Amaneció otra vez Esa no porque traigo saldo Que entré En tus brazos Y desperté llorando Nos despedimos cantando todos De alegría Diga Ceci Me colgué la cara Con tus manos Para seguirte amando A las de todavía Yo despertaste tú Casi dormida Y me querías decir No sé qué cosa Pero callé Pero callé tu boca Con mis besos Diego ven para acá Y así pasaron muchas Muchas horas Muchas horas Cuando cayó la noche Acalició la luna Y entró por tu ventana Y entró por tu ventana Qué cosa tan bonita Cuando la luz del cielo Y iluminó tu boca Medio tono arriba Yo me volveré a meter Ay ¿Sabes qué? Medio tono más ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo me volví A meter Entre tus brazos Tú me querías decir No sé cosas Pero callé tu boca Con mis besos Ya sí pasaron muchas 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 ¡Gracias, señores! ¡Qué maravilla de noche! ¡Piano Bar! ¡Eduano Manzano! ¡Cesi Casanova! ¡Nuestro amigo, maestro Carlos Eduardo Rico! ¡Y el inconmensurable, JJ! ¡Y esto ha sido su programa! ¡Piano Bar! ¡Gracias! ¡Qué tal, chicas! ¡La, la, 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 la... ¡Laka, chicas! ¡Suscríbete al canal!